que tal amigos nos encontramos en la cuarta y última parte de este conjunto de apps que nos permitía realizar streaming a nuestra smart tv rápidamente repasemos que en la primera parte de este conjunto de vídeos vimos cómo realizar streaming de muchos canales de pagas a nuestra smart tv en una segunda parte vimos como una app nos permitía realizar streaming de muchas películas y series a la smart en una tercera parte vimos una app que nos permite realizar streaming de vídeos de muchas páginas web a nuestra smart tv y obviamente también ver poder ver en nuestro teléfono móvil ok ahora en esta última parte vamos a ver una aplicación que se llama all connect que nos permite realizar streaming de nuestros vídeos fotos y música de nuestro teléfono celular a nuestro android ok lo que vamos a hacer es como ya les había dicho antes extender nuestro teléfono y nuestro es nuestra smart tv en la misma red wifi ok seleccionamos nuestra tv en este caso es la de aquí un algin tenemos muchas opciones de las cuales vamos a usar el de realizar streaming de música aquí seleccionamos escogemos nuestra música la seleccionamos y automáticamente en la smart tv empezará a reproducirse como pueden ver como pueden ver este es el formato de reproducirse ok retrocedemos ahora si queremos hacer streaming de nuestras fotos entramos aquí escogemos cualquier foto en este caso de streaming de esta foto de snap y como pueden ver ya está en la pantalla listo retrocedemos si queremos hacer streaming de algún vídeo nos vamos aquí vídeos escogemos uno y como pueden ver ya está en la pantalla listo en este caso yo voy a hacer la transmisión de este vídeo de aquí y ya está listo 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 así muy fácil ahora también había una opción de ver vídeos de la nube nos vamos a ir a cloud y escogemos facebook lanzamos nuestra cuenta y nos va a mostrar todas las fotos y vídeos que contiene nuestro facebook de igual manera escogen alguna foto o algún vídeo y se va a transmitir en su smart una vez que ya no quieren usar la app ponemos aquí disconnect y se desenlaza el smart tv y ya está y eso es todo ok si no han visto los otros vídeos los invito a entrar a mi canal y ver las demás partes que les falta para poder tener todo este conjunto de apps que les va a servir de mucho para que puedan hacer streaming a su smart tv suscríbanse dejan comentarios sugerencias y nos vemos en un próximo vídeo chao suscríbete 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 suscríbete